Bienvenidos a otra entrega más de Infraganti. Yo soy Pérez Pirela y hoy tocaremos un tema que muchos prefieren callar. Hablaremos de la empresa Monsanto, que es sinónimo de transgénicos, pero, 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 esta empresa estadounidense, fundada en 1914, es desgraciadamente mucho más que esto. Para entender el verdadero alcance de Monsanto, tendríamos que remontarnos por lo menos 40 años en el pasado y hablar de una de las guerras más crueles del siglo XX. ¿De qué hablo? A 40 años del fin de la guerra de Vietnam, un conflicto que se cobró unas 3 millones de vidas en el país asiático y 58 mil del lado estadounidense, todavía hay cosas por aclarar. Pues el Departamento de Veteranos, dependiente del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, no quiere hablar, por ejemplo, de los efectos del agente naranja. Escúchelo bien, agente naranja. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿de qué se trata dicho agente naranja y qué tiene que ver con Monsanto, una empresa dedicada a la agricultura y a las semillas genéticamente modificadas? Se lo contaremos aquí, en Infraganti. Monsanto es el creador de este agrotóxico, el agente naranja, cuyo ingrediente principal es la dioxina, un químico que roció entre 1961 y 1971 Estados Unidos en buena parte de Vietnam del Norte, Laos y Camboya. La idea de los estadounidenses era acabar con la tupida selva tropical en la que se escondía su enemigo del viejón. Pero, curiosamente, rociaron con el agente naranja de La Monsanto miles de hectáreas de cultivo alimenticios, de ríos y de lagos. Hoy son 5 millones de vietnamitas y un número indeterminado de descendientes de soldados estadounidenses los que sufren de malformaciones, atrofias musculares, problemas neurológicos de todo tipo, cegueras, entre otras complicaciones extendidas a cuatro generaciones por el producto de Monsanto. Fue apenas en 2012 que Estados Unidos comenzó a limpiar las selvas y el manto freático vietnamita, sobre todo en la región de Danak, donde despegaban los aviones cargados con la sustancia en cuestión. Las aeronaves, una vez que regresaban, eran lavadas. Pero estas aguas fueron filtrándose y contaminando las tierras y las fuentes de aguas profundas. Los vietnamitas afectados han demandado hasta tres veces al gobierno estadounidense y a las dos empresas que produjeron el herbicida, Monsanto y Dow Chemical. Las tres demandas han sido archivadas a pesar de que 800 soldados norteamericanos, también infectados, han sido indemnizados. Pero conozcamos algunas de las bondades de la gente naranja de Monsanto. No es biodegradable. Solo se elimina aplicando altas temperaturas en las zonas contaminadas. Produce malformaciones congénitas. Las más comunes, cegueras o hasta ausencia total de las cuencas, leucemia y otros tipos de cáncer. Además, puede permanecer en el suelo, agua y alimentos cosechados, escuche bien, hasta por un siglo. Pero este es solo uno de los casos del expediente de Monsanto. Para hablar de esta empresa con 101 años de historia, tendríamos que dedicar muchos capítulos de Infraganti. Otro de los productos más polémicos, y por cierto, el primero que distribuyó Monsanto, es la Sacarina. Un edulcorante artificial que muchos especialistas han relacionado con la aparición de ciertos tipos de cáncer. Un estudio de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, y ARC por sus siglas, pone a la Sacarina de Monsanto en el mismo nivel de categoría de riesgo de cáncer que el plomo, el cloroformo y el uso de teléfonos móviles. Otro edulcorante fabricado por Monsanto y que también ha sido estudiado por sus efectos nocivos a la salud, es el Asparme, que la Transnacional fabricó y comercializó desde 1985 hasta el año 2000, cuando vendió las subsidiarias Nutra Suite y Equal. Algo que acaso usted no sabía. Monsanto se hizo uno de los principales proveedores de edulcorantes artificiales de la Transnacional Coca-Cola, de la que ya hemos hablado por cierto en otras entregas. Se calcula que por el uso del agente naranja en Vietnam solamente, murieron de forma directa 8.600.000 personas y millones han nacido con defectos congénitos gravísimos. La prisa de Monsanto y su empeño de producir el agente naranja al más bajo costo causó que tuviera altas dosis de diopsina, un químico cancerígeno que en el proceso de formación del feto reemplaza la hormona natural de crecimiento. Ni Estados Unidos, ni Monsanto se han hecho responsables de los efectos causados por el agente naranja en Vietnam. Esta es solo la primera parte de un infraganti dedicado a Monsanto. Esta segunda parte la dedicaremos a la relación de esta empresa con el negocio de los alimentos transgénicos y su implicación con otro de los conflictos armados más largos de la historia de la humanidad. Hablamos de la guerra civil colombiana. Monsanto ha inaugurado toda una era de productos genéticamente modificados en el mundo. En la actualidad casi todas las grandes empresas usan como base sus semillas no naturales para incrementar sus ganancias. Algunas de estas industrias y que casi todos hemos usado por lo menos una vez en nuestra vida son Coca-Cola Frito-Late Heinz Hellmann's Kellogg's Kool-Aid Kraft Lipton Navisco Pepsi Quaker Pringles Unilever V8 Y desgraciadamente, pare usted de contar. Pero Monsanto no solo enriquece a estos grupos, también contamina. En el marco del Plan Colombia, la cooperación que Estados Unidos le da desde 1998 a este país suramericano para librar la guerra, se han rociado miles de millones de galones de un herbicida llamado glifosato. Este producto químico, que al igual que la gente naranja fue fabricado por Monsanto y casualmente usado en una guerra, ha traído innumerables problemas médicos y de contaminación en el ecosistema colombiano. Y es que el glifosato no distingue entre un cultivo ilícito y uno dedicado a la alimentación, arrasando con toda la vida vegetal del lugar donde es rociado y contaminando las fuentes de agua y animales de crianza. ¿Ven alguna relación ustedes entre Vietnam y Colombia? Monsanto ha estado detrás. Algo que acaso usted no sabía. Monsanto es el fabricante del glifosato, un herbicida que usa el gobierno de Colombia con colaboración y apoyo de Estados Unidos para fumigar los cultivos ilícitos, pero no solo en el país. Un estudio del activista antitrangénicos, Seralini, comprobó que el glifosato causa la muerte de los embriones, placentas y células umbilicales humanas. Además, el glifosato destruye el ecosistema, fuente de alimentación de los campesinos y contamina las fuentes de agua. Las modificaciones genéticas de Monsanto hace que la planta no pueda reproducirse, lo que conlleva a un ciclo de dependencia del campesino con la empresa. El productor agrícola que pacte con Monsanto está obligado a adquirir el combo completo. Semilla, fertilizante y plaguicida. Incluso Monsanto, después de haber creado el glifosato, produjo una cadena de modificaciones genéticas conocidas en algunos países como la secuencia 40-3-2. ¿Y para qué sirve esta secuencia? Para hacer los cultivos de soja resistente a su propio glifosato. Yo soy Pérez Pirela y esto fue Infraganti. Hasta la próxima.